¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te encuentro, ya mi amor se está muriendo de pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te encuentro Ya mi amor se está muriendo de pena ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no consideras? Ay, se acerca siempre a ti te espera ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no consideras? Ay, se acerca siempre a ti te espera ¡Mucho reto! ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Que me robó toda la ilusión ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Que me robó toda la ilusión No sé por qué te fuiste, alma mía Dejándome herido el corazón No sé por qué te fuiste, alma mía Dejándome herido el corazón ¡Mucho reto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!